Todo se derrumbó dentro de mí Buenas noches, bienvenidos chicos en rock and roll Hola soy Maya, hola soy Diana, hoy nos toca entrenar Digo, hoy es contra el cosul ¿Estás muy nerviosa? ¿Qué onda eh? Nuevamente es un nuevo video de Dudo Dinámico Amigos es la vuelta de este partido, Cruz Azul contra América, liguilla, cuartos de final En América lamentablemente ganó la ida por trapeada, nos trapearon hay que decirlo, 3 a 1 perdimos Pero nunca, nunca les voy a perder la fe, por favor Bueno amigos para mí llegaba mejor Cruz Azul, pero al parecer Cruz Azul siempre que se enfrenta a la América Hay que decirlo, parece que nos da miedo, que nos da pavor enfrentar a la América Entonces veremos si Cruz Azul despierta, pero la América estará fuerte como siempre Vamos allá, venga ¿No? ¡A más! ¡Sí! ¡No le quedó muy larga! ¡No! Ay, me pasé más comprometido, pero dale ya ¡Sí! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Ya cierra! ¡Ya cierra cabecita! ¡Cabecita! ¡Cabecita! ¡Tolalalala! ¡Ay que despertad! ¡Esa era! ¡Qué buen paso filtrado! No sé si era afuera, eh ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Cabecita! ¡Mírala que te agüera te! ¡Eh! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Cabecita! ¡Cabecita! ¡Ay que va a ser cabecita! ¿Qué va a ser cabecita? ¡Marchecita no quiere disparar a portería hoy! ¡Marchecita había salido muy mal! ¡El bote le jugó horrible! ¡Pero es que viste! ¡Se queda parado! ¡Le hace así! ¡Mira, mira, mira! O sea, no creo que sea de que ahí esté adentro o afuera ¡Quita los brazos! ¡Es muy raro! No sé si... ¡Cabecita! ¡Te pasaste de lanza! No sé si no quiere hacerle penal o no lo quiere tocar o... ¡No! ¡Se lo acomodó! ¡Ay! ¡Están dos! ¡Están dos en el centro! ¡Están dos en el centro, cabecita! O sea, ya vimos que no quieres disparar a portería ¡Retázala! ¡Dios! ¡Qué mal despeje de Paul Aguilar, eh! O sea, Orbelín y creo que Carabllo estaba allá atrás ¡Qué mal despeje! Bueno, mínimo, al final le incomoda pero no puedes despejar así ¡Literal se la acomodó! Ahí está, ahí está fácil, está fácil ¡Está fácil! ¡Está fácil, o sea! ¡Tú! ¡A segundo! ¡No! ¡No! ¡Machosín! ¡No lo puedo creer! ¡Machosín, eh! ¡No lo puedo creer en atajadón! ¿Sí lo toca, no? ¡Sí! Y aparte, lo que reclaman que hay un jugador de la América que se quedó tirado ¡Uy, uy, uy, uy! ¡El atajadón! ¡Uf! ¡Qué atajadón! ¡Uf! ¡Uf! ¡Marchedeus! ¡Qué horrible! O sea, patético, por favor, ya ¡Ya! Bueno, amigos, ya quedan como 20 segundos medio tiempo, si ha jugado mejor el pro azul mejor actitud, no hay que negarlo No, claro, o sea, es con otra actitud totalmente diferente pero de que no sirve si nos metemos de un solo gol ni siquiera nos acercamos a portería Solo han tenido una clara que es la de Robelín que Marchesín estuvo bastante bien Hombre, ya veremos ¿Qué tal el segundo tiempo? ¿Confías? Confío Yo también confío ¡Vamos! ¡Alguien pique! ¡Alguien pique! ¡Ah! ¡No! ¡Sí, no! ¡Buenísima! ¿Quién fue? Emanuel Aguilera, ¿no? ¡Qué punteada! Creo que sí fue Aguilera ¡Uh! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Van! ¡Vamos, cabecita! ¡Vamos! ¡A ver! Minuto 3 Ya tuvieron 2 llegadas peligrosas Hay que calmarnos Hay que concentrarnos Hay que meter una Solo pedimos una Y matamos el partido Una nada más ¡Una! Momento de tener cabeza fría 3 a 2 Todo se puede Quedan 45 minutos Con calma, por favor Ahora sí Ya me están poniendo nerviosa Vamos, Cruz Azul Hoy es el día Hoy es el día Que dejamos los fantasmas atrás Por favor, se los ruego No le van a remontar A otro equipo mío Por favor No, son los nervios ¡Sí! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uh! ¡Uh! Tienen que meternos gol Para despertar Increíble Lo mismo pasó en el partido pasado Metieron gol de penal Y tuvimos que despertar ¡Dios! ¡Ay! ¡Sácala bien! ¡Uh! ¡Sí! ¡No las... Pero la va a marcar, ¿no? Sí, claro ¿Qué falta tan...? ¡Dios! La amarilla clarísima, ¿eh? Sí, sí, sí Se le aventó de la tercera cuerda ¡Dios! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! Tenemos que despertar Pero ya ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, por favor! ¡Hay que ganar este córner! No han ganado ni un córner ¡Ni uno solo! ¡Uy! Un poquito más abajo Y hasta luego, ¿eh? Vamos, Orbelín Vamos, Orbelín Sí, 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 sí Ya te lo marco Ya te lo... Sí, queda muchísimo ¿Qué estás esperando? ¡Ey! Faltita, ¿no? Uy, para mí era juzga, ¿eh? O sea, ya van dos En las que Jorge Sánchez Se avienta a aventarse Nada más, ¿eh? Increíble Era faltota, ¿eh? Era falta, sí Te dije desde la primera Era falta Recupera, recupera, recupera ¿Qué haces? ¡Uribe! Ven ¡Eh! ¡Más buena! ¿Qué estás haciendo? ¡Despierta! ¡Ah! ¡École! ¡Uy! ¡Uh! ¡Ay! ¡Lich Nomsky! ¡Buenísima! ¡Ay, madrecita santa! ¡Vámonos! ¿Quién pica? ¿Quién ayuda? ¿Quién ayuda? ¿Quién ayuda? ¡Ay! ¡Dios! ¡Ah! ¡Sí, tira! ¡Ah! ¡Ah! Fue lugar, fuera lugar, fuera lugar Fue lugar Me voy a calmar Me voy a calmar ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Buena! Falta Increíblemente Ni una vamos a ganar ¡Ah! Ni una por arriba ¡Que no tire! ¡Que no mande nada! ¡Ah! ¿Quién le llega? Bueno ¡Alguien va a tirar! ¿Para qué hace eso, Cauterucho? Cauterucho Cauterucho Por el amor de... O sea, Marchesin ya la tenía desde hace dos minutos ¿Para qué vas y te va, Ves? Para que Marchesin se quede tirado Pasen diez minutos ahí O sea ¡Manejo de partido! Ándale, eh, Corona Corona que ya sabemos ¡Ey! ¡Ey! ¡Renato! ¡Tú vas a jugar! ¡Tú vas a jugar la semi! ¿Qué están haciendo? ¿Sabes quién empezó, Maya? Corona Corona Agregaron cuatro minutos Uno y medio Se fueron en pleitos Propiciados por el cruz azul O sea Tira ¡Ay, ay, 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 la última y nos vamos ¡Ajú! Cruz azul Cruz azul ¡Uf! Seguro va Corona, eh ¡Uf! O sea, pues ya que más perdemos, o sea, no les pasa nada ¡Vamos, por favor! No quiero ver ¡Marchecín! ¡Ay, marchecín! ¡Vamos! ¡Vámonos! La vi dentro ¡Marchecín Salvador! La vi dentro La única que ganaron Y era Pablo Aguilar, Dios ¡No, no, no! ¡Qué atajadón! ¡Uh! ¡Ay, están peleando! Y creo que Corona ya anda ¡Ah, no sale! A ver Todos los de la América se me van al vestidor ya Porque ustedes van a jugar la semifinal Los del Cruces Sur me dan igual Pero ustedes van a jugar la semifinal Así que no queremos que nadie se vaya expulsado, gracias Y Corona siempre metido en los pleitos ¡Qué bárbaro, Corona! O sea No aprende Para mí América tiene que mejorar muchísimo para la semifinal No creo que este nivel le sea suficiente para llegar a la final Si sigue jugando así No, y más lo que dijiste en un momento O sea, que América tuvo que recibir gol como para medio... Despertarse Despertarse también en la ida Digo, ellos jugaron plenamente mejor que hoy Y Cruz Azul Maya, yo sé que perdieron una vez más contra la América Pero... O sea, perdimos con dignidad el segundo partido El primero fue una vergüenza Y es increíble que año tras año, temporada tras temporada Seguimos en lo mismo Algo tiene que cambiar O sea, es increíble Si nos enfrentamos contra la América o contra otros Se nos hace así No hay más Algo tiene que cambiar aquí mentalmente Y bueno amigos, si les gustó el video Le dan like Si les gustó el sufrimiento de Maya Le dan like No estoy triste Te ilusionaste, te ilusionaste Siempre me ilusionan porque es mi equipo Y siempre los voy a apoyar En las buenas, en las malas Y en las de Cruz Azul Siempre los voy a apoyar Pero... Creo que de verdad nos deben ya una alegría a los aficionados Y Puyi, ¿qué opinas? Que le den like Que le den like Bueno, ¡adiós!